Bueno, una gran noche para Luisa, ahora lo vamos a desarrollar. Ahora vamos a hablar con Mediavilla también, que lo tenemos en el móvil, pero antes vamos a hacer cambio de angelitas. La voy a despedir a Janina, que se tiene que ir a un lugar. Me tengo que ir a una audiencia de conciliación. Por una demanda que inicié. Estoy chocha. Por Zoom, ¿no? Claro, me piden primera audiencia de conciliación. Yo no sé si quiero conciliar. Inicé un juicio, una demanda. Firmé una cosa de confidencialidad, justamente para que yo acá en Lam no contara nada. Mañana igual voy a encontrar la manera de mantenerlos al tanto del quilombo. Igual no es difícil adivinar qué juicio inicié hace poco. Que me cargaba Polino en la radio. Ay, che, con ese juicio no pasó nada. Sí, la justicia es lenta, estamos en pandemia. Pasó y hoy es la primera. Pasó y hoy ellos me pidieron la primera audiencia de conciliación. Voy a ir. Bueno, vamos a ver. Tengo abogados, dos. Qué raro. Siempre quise decir con mis abogados. Qué lindo. Levanta tus utensilios y retírate por... Le llevo el regalito que me trajo Tahuada. Milagro, hoy es un día rarísimo. Esto rarísimo. Chicas, te quiero llegar viva, ¿no? Anda yendo por allá y vamos a recibir a Flopi Tesouro, que va a ocupar el lugar de Janina. Ay, me va a reemplazar, ella que me ama. Qué rujazo, querida. Bienvenida. Bien, bienvenida. Bienvenida, Flopi. Hola a todas. Hola a todos. Lo siento, que ayer no pudo entrar. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar del cantando, porque ya rebotaste. ¿Cuántas veces esta semana? Y hoy voy por cuarta vez. Pero vamos que hoy canto. Y no se enojó como Sofi Morán.